En Venezuela, fuerzas revolucionarias conmemoraron en Caracas el fin de la dictadura de Marco Pérez Jiménez hace 57 años. Una gesta heroica que hoy sirve de inspiración para enfrentar las amenazas que sufre la revolución bolivariana. La historia con nuestro corresponsal Ángel Sedeña. Son algunas de las caras de los más de 3.500 asesinados por gobiernos de derecha, desde la caída de Marco Pérez Jiménez hasta la década de 1990. Los hombres y mujeres que inspirados en el periodista Fabricio Ojeda dieron su vida por construir una verdadera democracia en Venezuela. Por ello, le rinden honores. Ellos cayeron pero que siguen presentes en la gesta libertaria, heroica, antiimperialista y revolucionaria del pueblo venezolano. Para hoy es importante porque lo podríamos celebrar como un triunfo y a su vez debiéramos conmemorarlo como una traición al pueblo. Una traición que cambió el proyecto revolucionario de la rebelión cívico-militar de 1958 para dar paso al pacto de punto fijo. Un modelo de democracia bipartidista que se instauró por más de 40 años. La llamada democracia representativa que para muchos solo sirvió para enriquecer aún más a la oligarquía venezolana. Doctrina que para la juventud bolivariana, la derecha de este país pretende imponer nuevamente. Y le decimos que con cola y bachaqueo, con Maduro me resteo. No hay cola que nos pare a nosotros. Si ellos nos sacan cola y nos sacan acaparramiento, nosotros sacamos el pueblo y decimos estamos con Maduro hoy, mañana y siempre. Viva la revolución, hermano. Pero las amenazas hacia Venezuela también se programan desde el exterior. Debe quedarle claro a ustedes, el presidente, que le están dando el aval a un grupo de locos y de locas. Y si en Venezuela llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado, quedarían ustedes, señor Piñera, señor Calderón, señor Pastrana, quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas. Así lo digo. El mandatario además denunció que el foro estaría financiado con fondos provenientes del narcotráfico.